A través de la matriz DOFA o si hay una forma también de hacerlo, tenemos que mirar cuál es la que nos conviene para poder hacer ese proceso. Y después de que hacemos ese proceso de diagnosticar qué es lo que tenemos, cómo lo podemos aprovechar, también tenemos que hacer un plan operativo para darle mejor utilidad a esos recursos tecnológicos que tenemos y a los que puedan también llegar. Háganle, Anita. Y pues los integrantes de este grupo, que no están todos, pero ya sabemos quiénes van a ser los integrantes, la rectora que es la cabeza, María Ángela Ocoró, Alba Cendrila Castillo, Rubén Andrade, Soyla Yané Paterson, Raúl Buñón, Juan Sebastián Rodríguez Topeñán, Yolna Hermina Sinisterra, Carlos Andrés Quiñones Hurtado, Robinson Valencia Garcés, Hugo Dornei Riasco, Dilei Nelly Barber, Micolta, Robinson Pería San Clemente, Wilson Urbano, Marlin Perlaza, Nelly Aragón y Carmen Candelo. ¿Listo? Entonces serían los del grupo. Dale, voy a pasar para que hayan firmando el acta. Ángela, ¿tiene que decir algo? ¿Ya pueda? No, pero vaya hablando. Es que de todas maneras hagan el exam como si estuvieran firmando el acta, ¿no es cierto? Ángela, ¿no es cierto? De esos videos no pueden durar más de 5 minutos, Rubén. O sea que, ¿cuántos minutos recién? Ay, 4, no vi, me lo meto mucho. No, ni encerro, pasa, miren. No, ni encerro, pasa, miren. No, ni encerro, pasa, miren. Muchas gracias por su participación, su colaboración. Y te dieron de mil. ¿Listo? Entonces, compañeros, ya saben que ustedes va a caer la responsabilidad de servir de multiplicadores lo que vamos a tratar de aprender para que fortalezcamos este grupo. Y la idea es que nuestra institución avance en lo que es la tecnología, ¿no? Entonces, queda conformado el grupo telemática. La reto de la institución tiene algo que decir en cuanto a este grupo de telemáticas. Fue un nuevo reto para la institución y su comunidad educativa, ya que todos los procesos institucionales y pedagógicos deben ir a la par con los avances tecnológicos. Y es por ello que esperamos y aspiramos que todos y todas estemos en las cosas. Gracias. 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 Gracias.